¡Hey que bien amigos! Soy Coral Tehuacán y hoy traemos un nuevo video. Como miembros activos de este hobby seguramente hemos escuchado o hemos pasado por este problema y en el mejor de todo caso lo hemos visto por internet. Hablamos de la enfermedad más conocida en la acuarefilia, que es el punto blanco. Así que mientras nosotros hacemos un cambio de agua a nuestro acuario, vamos explicándoles bien qué es el punto blanco, cómo tratarlo y cómo prevenirlo. Así que comenzamos con este video. Aprovechando esta época de frío, queremos ayudarte a conocer mejor esta enfermedad, tan común en nuestros acuarios, para que puedas actuar e identificar lo antes posible esta patología. Así evitaremos muchos problemas en nuestro acuario. El primer punto que vamos a tratar son las características generales del punto blanco. Es una enfermedad causada por organismos microscópicos, siendo de las principales patologías más presentes en nuestros acuarios. Se dice que al menos una vez en toda la vida de nuestros peces han tenido contacto con este microorganismo. Aunque ya todos pudieran haber entrado en contacto, no todos se enfermarían, ya que se requieren de varios factores para su desarrollo, como por ejemplo, peces con defensas bajas, con mala alimentación, un estrés continuo y una mala calidad del agua. Síntomas del punto blanco. Es una patología de fácil reconocimiento a siempre vista, ya que el pez presenta pequeños puntos blancos por todo su cuerpo, especialmente en las brancas. Además, presentan aptitudes inusuales, como nadan rápidamente, comportamiento, es un comportamiento muy nervioso, se frotan contra el sustrato, vidrio o cualquier decoración en el acuario. Para evitar la sensación, que según la literatura, es una sensación como de picor. Y ya en estadios más avanzados, cuando este microorganismo se ha desarrollado exuberadamente, existe una dificultad respiratoria, ya que este microorganismo se aísla o se resguarda en las brancas del pez. Es dificultado en la respiración y también el pez no presenta apetito, lo cual hace que se debilite y en unos cuantos días, semanas, el pez muere. Evolución de la gravedad. Como todo organismo, ese también tiene un ciclo de vida. Comienza por adherirse al cuerpo del pez, que en un intento de protección, el pez crea una capa el cual protege al organismo, impidiendo que cualquier medicamento, en primera instancia, logre erradicarlo. Después entra en una etapa de maduración, donde se desprende del cuerpo del pez para caer en el fondo del acuario y comienza a multiplicarse dentro del trofonte. El trofonte viene siendo como un quiste o como un saco de protección del microorganismo, donde dicha multiplicación en temperaturas altas es más rápida y en temperaturas bajas es más lenta. Cuando el trofonte o el quiste está listo, este se abre y libera cientos de microorganismos, listos para adherirse a cualquier pez. Entonces, si estos microorganismos no se hieren, dentro de las primeras 48 horas, estos mueren. Así que le hago ojalá un papel importante en el ciclo de vida de este microorganismo, el cual puede durar desde 3 días hasta varias semanas. Ahora vamos con el tratamiento. Existen dos tipos de tratamiento. Uno farmacológico y uno no farmacológico. Hablando del tratamiento farmacológico, existen ciertos medicamentos. De los que yo conozco y los que he aplicado es el metronidazol, el verde de malaquita y el general cool. De esos 3, el que más yo recomendaría es el general cool y cómo utilizarlo de acuerdo a lo que indica el fabricante. Y ahora pasaremos al tratamiento no farmacológico, que en este caso viene siendo la termoterapia. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que este utensilio o este aparato va a curar nuestro pez del punto blanco? Así es compañeros, vamos a someter al pez a un tratamiento con termoterapia. Vamos a ir subiendo gradualmente la temperatura del acuario hasta llegar al punto entre una temperatura estable de entre los 28 o 29 grados Celsius. Es importante que sea automático, porque si compramos de los quesos pequeñitos que está pasando la foto aquí en pantalla, de esos no, porque no va a estar controlada la temperatura. Es que es importante contar con un termostato y un controlador de temperatura. En este caso, uno de estos compañeros, este nos va a indicar qué temperatura está en nuestro acuario. Muchas veces el termostato tiene un controlador de temperatura, pero no es muy exacto. Entonces les recomiendo utilizar este para ir controlando la temperatura tanto del termostato como con este. Ya si ustedes me preguntan, ¿cuál yo aconsejaría? Yo aconsejaría el tratamiento no farmacológico, o sea, la utilización del termostato. Créeme que es menos agresivo para el pez. Bueno, la evolución con los dos tratamientos siempre es muy favorable, pero en lo personal yo recomiendo la termoterapia. Es importante, como ya se lo dije anteriormente, ir subiendo la temperatura gradualmente. Si subimos la temperatura de un 2 por 3, podemos causarle la muerte a nuestro pez. Así que recuerda, siempre que vayas a medicar o a tratar algún pez, tienes que tener el diagnóstico correcto y utilizar un acuario de cuarentena para no afectar a los demás peces. Aunque bien, hablando de tratamiento no farmacológico, podemos tratarlo desde el acuario principal. Debemos de tener el acuario a una temperatura entre los 28 y 29 grados durante 2 días. Y al tercer día, hacer un cambio de casi del 90%. Siempre y cuando el agua nueva que ingresa a nuestro acuario debe tener la misma temperatura. Y ahí, gradualmente, ir bajando a la temperatura ideal de acuerdo a los peces que tengas. Ya para acabar este video, hablaremos del punto más importante, el cual es cómo evitar el punto blanco. La forma más efectiva de tratar y evitar el punto blanco es la prevención. Hay que tener mucho cuidado cuando compremos peces nuevos. Si vemos que el pez que queremos comprar o los compañeros de este presentan síntomas del punto blanco, de verdad, no hay que comprarlo. Y nos ahorraremos muchos dolores de cabeza, compañeros. Ya que si deseas y te atreves, que es bajo tu riesgo, comprar este pez, deberás de colocarlo en cuarentena con termoterapia por lo menos entre una y dos semanas para que para esto sea eliminado completamente del pez. Pero te repito, yo no te recomendaría comprar dicho pez si ves que está enfermo o sus compañeros están enfermos. De igual manera, hay que cuidar los parámetros químicos del agua y, lo más importante, la temperatura de esta. Yo cuando realizo los cambios de agua, ustedes ya vieron en videos anteriores, yo realizo grandes cambios de agua. Y el agua que ingresa a mi acuario tiene las mismas características hablando de los parámetros químicos y de la temperatura. Si en el acuario la temperatura está a 28, 29 grados, el agua que ingresa igual debe estar a la misma temperatura. Esto para evitar un choque térmico entre los peces y cause problemas con su sistema inmunológico. Entonces, siempre tu pez esté enfermo o no esté enfermo, siempre procura, o mejor dicho, siempre el agua nueva que ingreses a tu acuario deberá tener los mismos parámetros que hay en tu acuario. De igual manera, alimenta correctamente a tu pez. Dale mucha variedad de alimentos. En este caso, a los míos yo les doy papilla, les doy alimento vivo, alimento seco y alimento procesado. Y pues así es compañeros, hemos acabado el video de hoy. Les agradezco mucho que lo hayan visto y que me hayan acompañado en ese cambio de agua. Ese es un tema muy importante que quería abarcar. Las personas que estén teniendo esos problemas en esta época del año, que usualmente es de mucho frío. Espero este video les haya gustado. Recuerda que si te gustó este video, no olvides compartirlo, darle like. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Espero estos videos que estamos subiendo les sea de su agrado. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, no olviden dejarla en la caja de comentarios. Mi nombre es Alberto. Esto fue Acá Reto Bacá. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós compañeros. Acá Reto Bacá. Acá Reto Bacá.